¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal estáis? Aquí el Cabo82, como siempre a vuestro servicio. Bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos con Life is Strange, aquí estamos con Max, ya apurando los últimos instantes, esos últimos momentos de esta primera temporada, de este Life is Strange y ya estaremos con episodio 5, si no recuerdo ya. Estamos en episodio 5 ya, ultimando ya esos últimos flecos que nos va a desvelar ese misterio con tantas decisiones que hemos hecho a lo largo de los cinco capítulos, de los cinco episodios, pues el final va a ser eso. El final de este juego va a ser sobre todas las decisiones que hemos hecho en episodio 5. Y bueno, haciendo un repaso, pues ya habíamos desenmascarado al señor Jefferson, le hemos vencido gracias a David que nos salvó, cosas también que hemos cambiado nosotros también en nuestros regresos en el pasado, con el don de Max. Y bueno, ahí está el tema de eso, está el tema de que el señor Jefferson mató a Nathan, cosa que no hemos visto, pero mató a Nathan Prescott, que es lo que dice él, pero luego no sé, a ver qué pasa. Pero eso sí, nuestra amiga Chloe está criando malvas, se cargó a Chloe, pero yo confío, yo confío en un final que bueno, en el que se pueda recuperar a Chloe. Quiero pensar en eso, si la hemos salvado cuando ella estaba lisiada, ansía de ruedas, ya sabéis, cuando hemos cambiado por primera vez el futuro, cuando devolvemos al padre con vida y tal, pues ¿por qué no podemos retroceder hasta un momento donde ella vio que así? Decirle, no vengas conmigo al desguace o lo que sea, porque vas a morir. Total, Chloe sabía sobre nuestro poder. Chloe sabía del poder que tenía Max, Max se lo podría decir, decirle, oye, vas a morir, es el señor Jefferson, hay que actuar con cautela, no sé. Es un ejemplo que os pongo, sabéis, viéndolo desde el otro lado, de la barrera, ya sabéis, pues las cosas cambian un poco. Pero bueno, ahora tenemos que seguir. Si no recuerdo mal, desde la última vez que jugamos, vale, ya ha pasado un tiempo, recuerdo que eso, que David se había detenido a Jefferson, y nosotros salíamos en busca de Chloe porque se estaba, Chloe estaba en apuros. No, Chloe creo que era. No sé si era Chloe. Sí, sí, porque creo que me parece, es que no lo sé. Si hemos retrocedido, bueno, es que ya ni me acuerdo. Sí que estaba ya el temporal viniendo, el temporal viniendo, y creo que Max iba en coche hacia allá para rescatar a esa persona. A ver quién era. A ver quién era, pues quién no me acuerdo, gente. Así que perdonad que no os ponga el detalle sobre lo que pasó la última vez, ¿vale? Así que bueno, gente, como siempre, antes de meterme en el meollo de todo esto, pues agradeceros una vez más que estéis ahí en el canal pasándolo bien conmigo, disfrutándolo conmigo, viviendo esta experiencia conmigo, este juego. Muchísimas gracias a los de siempre que me acompañan, tanto en los directos como en los gameplays, los que siempre se esfuerzan por darme un mínimo like, un comentario, una opinión, palabras de ánimo, muchísimas gracias. No es fácil, no es fácil las rachas que estoy teniendo últimamente, ya sabes que se tienen buenas rachas, malas rachas, estoy atravesando una de ellas, pero bueno, son cosas que tienes que asumir, cosas que por desgracia tienes que llevar dentro, pero no creí que fuera a afectarte tanto, por decirlo así. Pero bueno, gente, se continúa, vamos a continuar y por lo menos con vosotros, que siempre estáis ahí, pues me hacéis pasar ese buen rato y esa cara un poco de satisfacción, de complicidad, sabéis, así como decir que tengo a alguien ahí que le gusta lo que hago. Así que bueno, gente, pues vamos allá, vamos a continuar, creo que estábamos grabando, voy a comprobarlo, sí, estábamos grabando, y vamos allá, desde donde quedamos la última vez. ¿Quién es? Ah, no. ¿Son conocidos? ¿Es Warren? No, no, no es Warren. ¿A quién va a recoger, Max? No me acuerdo, tío. El tornado. Ahí lo tenéis. Vale. Ah, vale, que habíamos quedado con Warren en el Two Whales, vale, donde trabajaba la madre de Chloe. Vale, vamos, vamos. Chicos, chicos. No quiero morir aquí. Hey, ese cigarro está lleno. Tengo que ayudarte a todos los que puedo. Oh, Dios mío. Gracias, kid. ¿Por qué? Once I get the hell out of here, I was trapped here porque I got stuck in the shit hole deliver at all after the railroad was closed down. Jolín, encima que te ayudo, chico Encima que te ayudo, no me ayudas Hay que ser cabrón, eh Bien, gente Vamos a ver por aquí que hay Vale, vamos por aquí Oh, cadáver Oh Mirad, mirad ahí el tornado, gente Miradlo ahí Uh, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Evan, ¿quién es Evan, tío? Este Vale, vale, le da Le da con Ay Te he salvado la vida, Wajen Te he salvado la vida Te he salvado la vida A ver, por aquí hay gente que se va Sí Bueno, hay gente que se va ¿Hola? Vienen unos gritos de un sitio Ah, ahí No Pues alguien gritó, tío Alguien gritó Había doces por aquí Helmi, Helmi Algo así Hostia El camionero Meca Otra vez Vale, ya está Ya le hemos ayudado Vale, ya está Era el camionero, tío Era el camionero Al poste Saltamos Mirad Mirad una ballena aquí, tío A ver, vamos después Vamos a ayudar primero a Alison Vamos a ayudarla A ver, aguanta Tablón Tablón Vamos, vamos Con el tablón Con el tablón Come on, Alisa Take my hand Here I come Lo tendré, Alisa Lo tendré A ver Vale, ahora tenemos que ir Al otro sitio Uh, vale Ahí hay otra persona Te devuelvo la tablet Que básicamente te robé La vi por ahí Con todas esas fotos De gatos Y tuve que pillarlas Sin más Anda, mira Este era fue el que había Churizado la tablet Con los gatos Siento haberte hecho Pasar toda esta mierda Yo también he tenido Lo mío este año pasado Y me daba envidia Que tú tuvieses todos esos gatos No le caigo bien a nadie Así que Quitarte la tablet Me pareció divertido Por este tipo de cosas La gente no me traga No tenía a mí claro Que fuese a perder A poder decírtelo a la cara Así que he escrito esto Por si acaso En fin Que aquí tienes tu tablet Espero que no haberte Lo hecho pasar muy mal Y espero que sepas Que tienes mucha suerte Por poder disfrutar De tantos gatos molones En tu vida Yo desde luego no la tengo Pues chico A mí no me haría ninguna gracia Cara, a ver A ver No podemos hacer nada Entrada Por aquí ¿Hay alguien? Menos mal que fuimos A por Alicia Y no pasamos de ella A ver Revista El gran olor este Viajes por carretera En octubre Vamos todos al autocine Shakespeare en el bosque Bueno Son revistas Alá Nos lo cargamos A ver Tenemos que retroceder Vamos Es que primero hay que mirar Primero hay que mirar Gente Vale Bien Vamos primero a por él Folleto Todos juegan Liga de subos de arcade Sábados alternos Campo duelo Bueno Son cosas de El pescador Vale Podemos romper esto Podemos romperlo El cristal Podemos romperlo Sí Pero con qué Con qué Encontramos algo Con que romperlo Tío No 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 Si, pero si enciendes el espersor El tío va a morir Ese es el problema Ah, es que la va a palmar La va a palmar, necesitamos algo Fogueto Nah Vale, hay algo por aquí que se pueda coger Algún palo o algo Tenemos que romperlo con algo, tío Aquí hay una silla Nos lo cargamos Claro, pero ¿Cómo podemos avisarle, tío? No, por aquí salimos Sí, o no, ¿qué? ¿O no, qué? ¿Y cómo? No sé, tío No sé No tengo ni idea Ah, vale Vale, vale Ahora sí Estoy dentro Ahora sí Ahora sí Podemos pasar Ya está Vale, vamos La foto de Warren Es verdad, es verdad Vale, vamos, vamos Ahí está Vamos Vamos, Max Tía Guas Te ha hecho una mierda esto, tío Vaya Algo hicimos mal Vale Vale Era eso, era la arena Era la arena Si no pasaba El aceite de ballena Era lo que prendía Vale, vale Oh, mira Mira La señora La señora Que no le hemos dicho Lo que iba a pasar Pues nos tomaba por locos Pues sí Es que, gente Estas son las decisiones Estas Vale, porta Vamos a entrar Vale, se puede entrar por aquí El faro de Arcade B Por Juliet Como estudiante de la Academia Blackwell Me duele tener que escribir este artículo Adoro mi escuela Y lo que aprendo En ella Pero al mismo tiempo Tengo que emplear mi capacidad De pensamiento crítico Como periodista En ciernes Por eso Cuando denuncio aquí en Blackwell Tiene un problema No es premeditado Ni me llena Ni me llena de satisfacción De hecho El problema refleja Una inquietante tendencia nacional Al grano En esta institución Hay acosadores escolares Y somos nosotros Continúa la siguiente página Bueno Era por aquí Sí, vamos Warren Ahí está Ahí está Ahí está No, vamos a hacer esto Esto No, vamos a hacer esto Oh, pobre profesor Barry Y todas esas personas Ahí No, vamos a hacer esto Ok, vamos a entrar Y tengo que volver a este señor En la tierra Warren ha estado Buscando todos los primeros No, no, no No, no, no Pero es todo lo que tenemos ¿Estás bien, Warren? ¿Cómo me ignoraste Todas esas noticias, Max? El nido El eclipsa No hay nada que te puedes hacer No, Warren No pasa nada Oye, no pasa nada Hombre, Pompidou El perro A ver El Pompidou, tío A ver, Warren A hablar Eh Vamos a hablar con Frank, tío Ya que lo tenemos aquí Ok, Max Excuse me while I go help this other gentleman Frank I'm so glad you're here Makes two of us Now, if only I had Rachel back Now, Max What about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Si Frank I don't know how to say this, so I just will Rachel is dead No, please Please No, no, not Rachel She can't fucking be Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse My professor Mark Jefferson Has this creepy photo torture room And we found out he was using Nathan Prescott to drug and photograph Blackwell students Prescott Fuck Fuck, I knew it I should never have hooked up with that sick punk Pompidou hated him Yeah You saw You saw Rachel Enterrada Yes I wish I did it I'm so, so sorry Frank Nathan wanted to impress Jefferson and he He killed her How? Hmm How did he kill her? Sobredosis He used some drug and Gave her an overdose An overdose? The only way Nathan could have done that Is Is if I sold it to her I killed my lioness No What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail He won't be hurting anybody anymore Rachel I don't know She was the one good thing in my life Max I know she was too young I expect her to leave me Just It's not how it happened I would never have stopped her from going after her dreams Chloe is not I know I know Neither would Chloe I knew Chloe and her Close I was jealous But Now I see why Rachel dug her And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through Chloe would appreciate that You know The one time I met my dad The bastard quoted the bible and said he wanted to enter his house justified In other words To do the right thing Me too And maybe you're helping me get there Max Don't get me wrong kid I still think you're weird But you're cool Rara pero molas Eh Que mejor adjetivo Vale, vale Ya lo si, ya lo si Eh Sentarse Vamos a sentarnos A ver que pasa Empezar a pensar A razonar O Un momento Vamos a tomarnos un momento Gente This is where I convinced Chloe I could rewind time So What's the point of this power What's the lesson To keep fixing what I keep fucking up No Because I didn't ask for this But I was able to stop Mark Jefferson And now I can stop Chloe from dying Podemos evitarlo Vamos Podemos salvar a Chloe Gente Vale, vale Nos 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 brinda otra oportunidad Mirar, mirar Mirar el tornado Buah Vale, creo que ya está, ¿no? Bien Vamos a levantarnos Y hablar con Warren Y que nos dé la foto A ver Warren A ver Warren You can take care of yourself Should have done that a long time ago So I'm just going to tell you without any explanation Trust me, ¿ok? I always do You should probably tell me quick I had a vision in Jefferson's class For tornado destroying Arcadia Bay I went to the bathroom And saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott You with me so far? Where else could I be? Go on Buah Then I found out that I could rewind time And long story short Mark Jefferson is insane and dangerous Oh, oh, oh Is that all? Naturalmente es culpa mía Él mató a Chloe Ah, ¿qué tenemos que elegir, tío? No, la B I have to go back in time Jefferson already killed Chloe I can't let that happen I have to do something Warren Max Going back in time is what caused the storm Oh, because Because of me? How? I'm not a real scientist Even though I play one at school But this seems like pure cause and effect Maybe chaos theory What happened with Jefferson? Did he hurt you? Eh Me drogó Rachel fue asesinada Buah No hay tiempo, no hay tiempo Eh, gente Una cosa que me he fijado Vale, perdonad que lo para aquí ¿Os habéis fijado que en esta conversación A Max no se le mueven los labios? Me acabo de fijar ahora A Warren sí cuando habla Pero Max se queda así como los labios Mientras la dobladora siga hablando No sé si es un bug esto o algo tío Pero bueno, no voy a repetir el juego entero O la escena está por esto Pero bueno, que lo sepáis Que no es problema mío Será un bug o algo tío Porque No es normal No es normal Eh, para que Os tenéis cuenta que yo sí me di cuenta también Tiene como los labios sellados No dice nada Pero bueno Que disculpar gente Mientras por lo menos se pueda entender Ahora vamos a continuar Eh, más tiempo juntos ¿Me crees? Es culpa mía Más tiempo juntos Warren, sé que todo esto suena increíble Ahora sí los mueve Ahora sí mueve los labios Ahora ya los mueve Y creo que es para ti Para saber por qué Max Me siento que te quedaste en esto En esto No tengo ni idea de lo que está pasando Pero tengo toda la confianza Que te harás lo correcto Cuando el tiempo llega Estoy muy orgullosa de ti, Max ¿Cómo podría haber más importantes momentos en la historia? Y estoy en el medio de esto con ti Así que gracias a ti por confiar en mí Gracias por estar aquí Siempre Dale la foto Bien, la tenemos La tenemos Ahora podemos volver hacia atrás ¿Qué pasa? Que ahora todo esto va a desaparecer Va a desaparecer gente Oye, hay un botiquín ahí Vale, vale Pensé que era otra cosa Bien Pues gente Eh Concentrase en la foto Vámonos Lo tendré Eh, abrazar Boa Boa, 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 boa A ver, Warren siempre ha sido Nuestro mejor amigo Y creo que él ha estado siempre Como si dijéramos Coladito Por Por Max No Le voy a besar A ver Esto siempre tiene que tener Un final feliz Porque sabes que vas a cambiar Vas a cambiar cosas Y a lo mejor Esto no lo vas a poder hacer nunca Así que Gente Beso No solo son abrazos Son besos Y el amor se demuestra Así Que te quiero Segura Segura Te quiero Warren tío Siempre ha sido un grande Bien Vamos allá A ello Vamos a volver ahí Vale, vale Vamos allá Vamos allá A ver si vibra el mando Venga, venga, venga No 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 lo hemos cargado Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si, si, si Ya la tengo Oh, vale La fiesta No No Just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. Sorry, Warren. Let's go, now. Chloe, wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Escucha me. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna... You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk ass bitch Nathan Prescott has taken you down. Chloe, hazme caso, por favor. Chloe, tía. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. No. I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. Are you coming? Demasiado... Nathan está muerto. Eh... Vamos a decírselo. Nathan is dead. And you're in danger. That fucker is already dead? How do you know that? Because... I was there. Would you please tell me exactly what happened? Please. Jefferson lo mató. Jefferson me hizo daño. Jefferson es un psicópata. Es un psicópata. Es un psicópata. No, no. Deja atrás el pasado. No me dejes. Chloe. Chloe. Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get back here. But I couldn't let you die. You brought me back here and I can't lose you again. I won't. Vamos, vamos, Chloe, tia. I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nobody, especially you, should have to go through that. I... Now we have to stop Jefferson. With one bullet. No. Not this way. No. No, 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 no. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out. And... I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? Buah, se lo tenemos que cagar. Contar todo. Eh... La cagué. Una decisión terrible. Vamos a decirle que la cagamos. I fucked up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? Eh... Volver al pasado. I was able to go back in time. To the last day William was alive. I stopped him from leaving, but... But you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You... You were completely paralyzed. And... You... You were in pain. You were slowly dying. And... You... You asked me to... End your life. But Chloe... There was no way I could do that. I had to return to this timeline. To see you again. I had to... God, Max... That must have been... That must have been awful for you. I... I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen. And... As usual, I messed everything up. And... I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Of course I do. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's... That's why you should come with me. So we can stay together. And... Stay alive. I hear you, Max. But... Do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Of course not. If we tell David, he'll believe us. And he can actually stop them. David, yes. David. I don't get it. Why do you trust him after you totally reamed him the other day? He's not even at our house anymore. David me has saved. A David le importas. David nos lleva venta... Me has saved. Chloe, David saved me from Jefferson. If he didn't track down the darkroom, I'd be dead right now. Max... I had no clue. I should have been the one to save you, but... I'm so grateful David was there. So what's your plan? Vale. Vale, vale. Oh. Por fin, Dios. So listen. In a few minutes... I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David. And we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly what I did and said just now. Just explain that I travel through time using the photo. While you believe me? Always believe you Chloe. Buah, vale. A ver lo que hemos cambiado. A ver lo que hemos cambiado, gente. Vale, entonces Chloe no muere. Vale. Hablamos con David. Se lo explicamos. David se enfrenta contra Jefferson. Vale. Jefferson detenido. Vale. Luego Max va al tornado. Va al Two Ways. Y es con Chloe, ¿no? Parece ser... Sí, sí, es Chloe. Oh, Chloe. I see that the real Max is back. So, how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh. Both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. Actually worked. You're with me again. It looks like even fate doesn't want us apart. y viajar por múltiples realidades para salvar mi maldita y sobre y sobre espero que sea pero no te culo por querer me de tu vida después de todo mi drama come on soy el drama oficial rey y rey de arcadia bay esta semana mira lo que me han causado en un tiempo corto nadie nadie eres un max caulfield el time warrior incluso si no eres tu eres amable y amable nadie podría tener un mejor beso nadie nadie no te solicitó que esto suceda pero lo hizo tienes que aceptar el que maravilloso tal vez que me dirigí subcarnación algo siempre quería que mi vida sea especial y aventura pero no sin ti y no sucedería hasta que me llegara aquí Así que sin ti, mis poderes aún no existirán. Y por cualquier razón científica y mística que nunca nos vamos a descubrir, nos íbamos a estar juntos en este momento en la historia. Tengo que pensar que Rachel estaba en la escena de la escena, luchando por la justicia. Me gustaría pensar eso también. Todos nos damos Rachel Amber. No me diga todo lo que sucedió. Y... te recuerdas, ¿verdad? Bueno, nos dejamos la partida y aseguramos que Jefferson no nos encontró. Por una vez, estaba feliz que vivía en una actual fortaleza. Y la escena se quedó increíble y dijiste que estaríamos seguros en la luz. Chloe, mira. La escena se vuelve más grande ahora. Y está llegando más cerca. No puedo creer que esto es real. Esto está sucediendo debido a mí. ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! Y como la paramos? ¿Cómo paramos eso? El faro. El faro.